Con cariño le mandamos a mis primos Edward Vilaria y a Nicola Andrea en Nueva Esperanza ¿Por qué no me quieres a mí si yo sigo sufriendo por tu desamor? Todo el tiempo estoy para ti, pero me tratas mal con desprecio y rencor Si pudieras entrar en mi pecho, te encontraras en mi corazón Entendieras lo que por ti siento, seguro me entregaras tu amor No me quieres y eso yo no entiendo, lo que buscas no lo tengo yo Yo te brindo amor puro y sincero, tú cambias dinero por amor Por favor dame una oportunidad y demostrarte lo que por ti siento Estoy seguro que te va a gustar, lo juro por mi Dios que no te miento Estoy seguro que te va a gustar, lo juro por mi Dios que no te miento Para mi empresario Jason Romero y su familia Karen Campo, Michael y Shirley Noemí En la ciudad bonita María Clara Escobar, en la finca Aguas Clara ¿Por qué tú no quieres cambiar esa forma de amar si todo es pasajero? En mí siempre vas a encontrar un amor de verdad, todo no es el dinero Tú eres una mujer muy bonita, pero no conoces el amor Te engañas con cualquier baratija, convirtiendo tu vida en folclor No me quieres y eso yo no entiendo, lo que buscas no lo tengo yo Yo te brindo amor puro y sincero, tú cambias dinero por amor Por favor dame una oportunidad y demostrarte lo que por ti siento Estoy seguro que te va a gustar, lo juro por mi Dios que no te miento Estoy seguro que te va a gustar, lo juro por mi Dios que no te miento Osiris Mejía, la reina de la sintonía Es de aquí Estéreo